El señor de Aldama le reportaba a usted directamente de las relaciones que tenía comerciales en relación con Globalia, los fletes y demás. ¿Era usted la persona directa en la que le informaba? ¿A quién informaba el señor de Aldama? Él trataba con la dirección comercial. ¿Con el director comercial de Globalia? ¿Y quién era el director comercial? Emmanuel Pérez. Era el que recibía el reporte. ¿Y él...? ¿Es así? Sí. ¿Y esta persona, el director comercial, ya se lo elevaba a usted como consejero, como presidente? No. ¿De qué modo? ¿Usted conocía los informes de gestión? Yo no estaba metido. Tenía muchos problemas en ese momento como para preocuparme de 10 vuelos de carga. La compañera estaba perdiendo 6 millones de euros al día, con lo cual mis problemas eran mucho mayores. Esa fue la época de la negociación con la SEPI, el rescate, ¿verdad? De los fondos. No. ¿Recibió orden o instrucciones por parte del ministerio, o por cualquiera que actuara en representación de él, llámese señor Don Coldo, llámese señor Aldama, que alguna de estas mercancías fuera desviada a otros destinos? Lo desconozco. No lo sabe. No lo puede negar tampoco. Lo desconozco. En cuanto a la recepción y entrega de la mercancía, ¿Globalia disponía de un protocolo o encargado de recepción en el punto de origen y en el punto de destino? Nosotros realmente transportábamos la mercancía y la entregábamos en aduanas. Por tanto, ¿no tenían ninguna persona ni protocolo en cuanto al control de la recogida y de la entrega? La entregábamos en la terminal de carga de WFS y luego ahí lo cogía un consignatario, entiendo. Nosotros, en Globalia, hemos comprado más de cuatro millones y medio de mascarillas. Si no recuerdo mal, a soluciones de gestión hemos comprado un millón doscientas mil. Nosotros hemos consumido todas las mascarillas. Nosotros teníamos en ese momento prácticamente ocho mil o nueve mil empleados que estaban de cara al público, con lo cual teníamos que cambiar la mascarilla cada cuatro horas. Y en el inicio de vuelos, por responsabilidad de compañía y por la situación de mascarillas en muchos casos de la gente, decidimos ofrecer las mascarillas en los vuelos cuando se reiniciaron en ese verano. Durante la pandemia, el primer estado de alarma y las entregas de las mascarillas a través de Globalia con los aviones, en marzo del 2020, abril del 2020, ¿hubo alguna reunión en junio del 2020 y en julio donde estuviera presente el señor Aldama, usted y otros intervinientes en la sede de Globalia? Es posible, no lo recuerdo. ¿No recuerda la fecha del 16 de junio y la del 24 de junio y 16 de julio? No. ¿No la recuerda? No. ¿No recuerda que estuviera el señor Aldama en esas reuniones? No recuerdo que es el 16 de junio. Mire, a preguntas del señor letrado de la Asociación Libero, usted ha afirmado que se produjeron, si no recuerdo mal, siete y cinco vuelos. Ha afirmado aproximadamente doce. A preguntas del letrado del Partido Popular nos ha dicho veinte. ¿Puede especificar cuántos vuelos realizó Globalia o Air Europa o todo el conglomerado con soluciones de gestión? Nosotros hicimos vuelos como Air Europa y como Globalia Broker Service. Entonces, en la totalidad de los vuelos creo que aproximadamente fueron unos dieciocho o veinte. Dieciocho o veinte. ¿Cuándo termina la relación profesional si ha terminado con el señor Aldama y por qué? En diciembre del veinte y la rompe unilateralmente. ¿La rompe el señor Aldama? Sí. ¿Y le da motivos de por qué la rompe o...? No. ¿Ningún motivo? No. 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 ¡Gracias!